Bien, hoy día tenemos un caso muy interesante, el Premier Salomón Lerner se junta con la ministra Susana Baca para votarla, para llamarle la atención, no sé lo que realmente se espera del Premier. Premier, buenas noches. ¡Qué rico! Así, mi amor. Baila, diadita. A ver, una vueltita. Eso. Muestra todo. Muestra el detalle. Ahora tú, mi amor. Eso. Eso. Dime, Guillermo, si no te gusta. Aquí están mis diaditas. Ellas son las más ardientes del infierno, Guillermo. Y las más ricas, expertas en poner cuernos. ¿Ya? Su novio de ella es así, mira. Así. Cuernavaca y su esposo. Y miren, el novio también de ella, así. Tremendo cachudo. Bueno, mamacitas, ya. Espérenme, en la sala de tortura. Vayan ya, mi amor. Vayan ya. En baby doll, por favor. Hilo dental rojo. Hilo dental rojo, por favor. Uy, qué frío. ¿Qué hace acá? Caramba. ¿Qué pasa? Esto ya parece paraíso. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Damián, ¿dónde? Écheme más fuego. Leña, por favor. Écheme más leña. Leña. Ah. 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 Ahora sí, pues. Ahora sí. Es otra cosa, es otra cosa. ¿Qué? Se acabó el gas. Me lleva, me lleva el cuerno, Guillermo. De verdad, estoy endiablado. Estoy quedardo de cólera, Guillermo, por esta ministra, Susana Vaca. Nos está haciendo quedar. ¿Qué se ha creído esta negra, Guillermo? Hasta dos meses, dos meses de trabajo. ¿Sabe qué? Solo ha asistido cuatro días al ministerio. Y el cuarto día ha sido domingo. Viva. La quiero aquí ahorita. Aquí la quiero. Aquí la quiero. Yo creo que usted la encuentre, señor ministro. Todo el mundo la está buscando. Ella se encuentra cantando en Europa. Allá vaya usted a buscarla. Guillermo, por favor, estás hablando, estás hablando con el príncipe, las tinieblas, Guillermo, qué falta de confianza. Yo soy don Sata y por lo tanto inmediatamente la voy a invocar. Yo, Satanás Lerner, invoco la presencia en este instante de la beterraga, Susana Vaca. Dios mío. ¡No! ¿Dónde estoy, Dios mío? No, esa palabra no se habla acá. No se me es prohibido mencionar a Dios. Estamos en el infierno. ¿Cómo vas a hablar de eso, pues, Susana? ¡Ay, panurraca, San Antonio, ponme de cabeza! ¿Dónde estoy? Estás en el infierno, pues, ¿cómo no te das cuenta? ¡Ay, Lutis! ¡Ay, qué caliente que estás! Te pongo el termómetro. Yo, que estaba en España, ¿qué hago acá? Si estaba cantando con los reyes de España. ¿Con los reyes de España? Y me han pagado 50 mil dólares por mi sentación. ¿50 mil dólares? Por minuto, cojudo. ¿50 mil dólares por minuto? Estoy cantando esta tontería. Oye, 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 Susana, oye, Susana. Yo toco bien el cajón, ¿ah? ¡Ah, te estoy hablando! ¡No, caramba! ¡Estoy molesto! ¡Estoy molesto contigo! ¿Ya? ¡Esto se acaba acá! ¡Ya, agáchate! ¡No! ¡No, no, no, porque hoy es el día! ¿Qué? ¿Cómo que es el día? ¡Estoy en mi día, pues, sata! ¿Qué vas a hacer en tu día, por favor? Además, a mí no me gusta comer morcilla. ¿Sabes qué? Así que, agáchate. ¡No! ¿Para qué quieres que me agáchate? Te voy a cortar la cabeza. ¡No! ¡Ay, cortame la cabeza, qué bien! Pero me cortas por acá y arriba me dejas así, te africalú. ¡Te africalú, qué africalú! Te vas a agachar para mocharte la cabeza. ¡Ya me jugo! ¡Córtale! ¡No! ¡Córtale! 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 Señora ministra, yo la admiro, la quiero mucho, pero la verdad, usted debe renunciar como ministra de la cultura, porque no ejerce su cargo. ¿Para usted en gira, de gira, hasta cuándo, pues, señora ministra? ¡Ay, quién quiere que renuncie, Flacuciento! ¿Por qué no renuncias tú al noticioso? ¡Ah, que sale a las 12 en la noche y yo hubiera renunciado hace rato, ¿sí? ¿Por qué no renuncias a radioprogramas ahí en las tonterías estas? ¿Qué? ¿Qué va a renunciar si no se queda sin su maquinita? Tiene que seguir trabajando. Tiene que seguir, yo también tengo que seguir. A veces, a veces no te quiere imitar también. Bueno, yo voy a renunciar. ¡Qué caliente! Bueno, voy a renunciar a todas mis presentaciones, pero eso sí, me van a tener que pagar por minuto 56 mil dólares. ¿Ah, sí? Que tengo ya contrato por todo el año. No importa, yo te pago con tal que te largue, ¿sabes qué? Te me vas, Bernugo. ¡Se acabó acá! ¡Quítale, quítale la banda! ¿Pero cómo me vas a hacer eso, Bernugo? Te vas, te vas, te voté. Te vas, te vas, te vas. ¡La votó! ¡La votó por fin! ¿Y quién va a ser su reemplazo, señor ministro? Bueno, bueno, Guillermo, tú sabes que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Oye, ¿ya te voté y sigues acá? Bueno, ¿y a qué importa? Guillermo, ya, yo sé elegir, pues. He elegido a la persona más idónea, a la persona que cae redondo en el cargo. El nuevo ministro de Cultura es... ¡Tongo Mondongo! ¡Ay, papá! ¡Tengo una pituca! ¡Tengo una pituca! ¡Tengo una pituca! ¡Yo soy el ministro! ¡Soy el ministro de Agricultura! ¡Soy el ministro! ¡De cultura, idiota! ¡De cultura! ¡La cosa es que soy el nuevo ministro! ¡Muchas gracias! ¡Eso te pasa por vaquera, Susana! ¡Ahora soy el nuevo ministro! ¡Dime qué te parece! ¡Ay, me parece muy mal! ¡Cambian una vaca por un chancho! ¡Cambian una pituca! ¡Eso! ¡Bien, señor ministro, a quién pone usted de reemplazo! Se hubiera buscado mejor a Bartola, otra persona. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pasando a la noticia, la ministra de la Cultura, Susana Vaca, renunció a sus giras al extranjero. La ministra, Susana Vaca, se atornilla en el Ministerio de Cultura. ¿Por qué Ollantala quiere votar a Susana? ¿Por qué Ollantala quiere votar a mi negra? Susana dice, jai, jai, jipi, jai. ¡Váyanse a la jipi, jipi, jai! ¡Váyanse a la jipi, a la jipi, a la jipi, jipi, jai! ¡No es más que una negrita que quiere trabajar! ¡Viva Susana! Ahí viene, viene la ministra. Ministra, ¿la votan o no la votan? No le puedo contestar porque tengo un show en esos momentos. ¿Por qué se me prenden? Porque soy negra seguramente. Ya hice lo que querían. Cancelé todas mis presentaciones. Pero este contrato no lo puedo dejar porque es un huevo de plata. ¿Pero se queda o no se queda? ¿Ustedes imaginan que con el sueldo miserable de ministra pueda yo vivir? ¡Nica! ¿Pero por qué aceptó el cargo si usted sabía eso? ¡Ay, de cojuda que soy, pues! ¡Una preguntita más! Sí, con el respeto que se merece, no jodan. ¡Y empieza mi show! La ministra renunció, pero renunció a sus presentaciones en el extranjero. Así que no se alegre, amigo televidente. Renunció, pero ella ha dicho que va a seguir cantando a pesar de seguir en el cargo. Y toda cachacienta dijo, toda cachacienta dijo, nos vemos en mi próximo espectáculo. ¿Qué te parece? No, pero si tiene ella contrato, pues, ya por varios años, hasta el 2014, tiene así que va a seguir, pues. Y si la han llamado sabiendo que tenía sus presentaciones en el extranjero, hay que detenerse a las consecuencias. Pero hay que ver también cuánta plata va a perder, porque el suelo de ministros no es tan alto. No, pues, además sí, pues ella cobra como 15 mil, 20 mil. Como usted. Como usted, como usted. Y pues yo... Ya. Después hablamos. Ya.